He oído que ha sido la mayor nevada en 50 años. Hemos aprovechado ya que no podíamos bajar para hacer skate y hemos cogido la tal snow y hemos ido a los sitios más míticos de Madrid para hacer snow. Espero que esto se pueda repetir algún día porque esto ha sido inolvidable, increíble y me he pasado genial. Es el que ha hecho el surfista Dani León. ¿Cómo resistirse a irte a la Cibeles con tu tabla de snow? Gallego, ¿qué te parece la imagen? Increíble. Cuesta de la Vega. Esto es el centro de Madrid. Él tampoco se ha podido resistir a los encantos de Filomena, así que se ha puesto el casco, se ha subido la tabla de snow y nos ha regalado este espectáculo. ¿Van a ver dónde? Lo nunca he visto en Madrid. Es la primera vez que veo algo así en toda mi vida. Estamos en la Cibeles, por ahí podemos ver Gran Vía. Está todo nevado. Vamos a aprovechar el día para hacer un poquito de snow, buscar ciertos fotos que ayer ya estuvimos mirando. Hay que aprovechar el día entre hoy y mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 la luz se ha mantenido la nieve y nos hemos encontrado con el parque justo debajo de casa así estamos preparando ya el kicker vamos a intentar hacer unos truquitos ya como sale la tarde así que ya pasaremos el día tercer y último día creo en darle a este reír bueno ahí está el rey hemos hecho aquí un poquito el plano digamos hemos allanado el recorrido para poder ir más rápido hemos usado estas escaleras para hacer una rampa y yo creo que vamos a empezar desde aquí te parece bien si hacemos un montículo aquí un poquito más grande y así ahorramos un poquito de esfuerzo a la hora del tirón me lo dices con sudando con una pedazo de gota aquí van ya un par de días ahí duros tirando de ti vamos a hacer un hacemos esto un poquito más alto para que la transi sea más más grande y podamos coger más velocidad y ya ya se llama más fácil al rey que has encontrado es que la podemos usar casi el lanzador desde aquí ahora vamos a intentarlo estoy pensando que será más fácil llevarla por ahí y si la ponemos encima de la tabla de snow es un mundo típico Creo que te he cortado, pero no lo has hecho Bueno, es un pesky No somos todos uno por dos Pero, joder, vaya feeling Qué buena Vamos a probar los snowboardes Oh, no Un rasponcita Un raspon, damos esto Para luego, ya luego me preocupo Lo que tiene el snow, el skate y todo Todo que sea deporte Te cae y te levanta El duro Mensajes, motivación Música Música ¡Gracias! Bueno, ya hemos terminado por hoy Hemos estado tres días haciendo snow por las calles de Madrid y de Móstoles Nos hemos montado nuestros propios spots como este reel aquí Espero que os haya gustado Así que nos vemos la próxima, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Hijo de él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!